qué tal amigos este bueno hago este vídeo porque compré dos artefactos como éste dos faroles como éste son dos artefactos ferrolux f 140 ese es el código lo tengo que instalar este fin de semana para una vecina mía que me encargo estos faroles tengo que sacar otros y poner estos dos y elegimos éste porque en lo personal me gustó porque tienen dos particularidades tienen abajo está abierto o sea que se puede sacar la lámpara fácilmente sin necesidad de ningún elixir especializado así que esto lo pueden hacer en sus casas sin ningún problema es fácil de sacar y la otra particularidad que tiene es la siguiente que por ejemplo este artefacto al ser abierto abajo no junta bichos no junta mugre no junta esos bichitos de la luz arañas hormigas que se le pueden meter porque se caen por sí solo o sea que si juntan se caen para abajo al estar abierto no juntan mugre y tiene portalámpara de cerámica este artefacto en lo particular aguanta hasta 40 watts de las viejas lámparas de antes de filamentos de esas lámparas pero es ideal para poner lámparas de led como la que tiene puesta o bajo consumo así que bueno voy a pasar a mostrar si los es de cuatro lados así que está muy interesante acá tiene la cruceta esto va en la caja acá tiene dos tornillos estos tornillos estos dos tornillos van a la caja perdón a la cruceta y después la cruceta a la caja eso lo acomodan según la ubicación que tenga la caja según su necesidad digamos no así que tiene un chicote de cable con cable polarizado marrón celeste cuando haga la instalación corten la luz polariza en la instalación así que bueno amigos este esto es de la parte de abajo del farol es fácil sacar la como se llama la lámpara también yo estoy con una sola mano pero esta es una lámpara de led de 23 watts que la compré para para tener una yo y ahora le voy a pasar a mostrar cómo es la instalación de este artefacto este artefacto tiene dos vidrios el delantero tiene cuatro el delantero y el posterior el de atrás entonces para instalarlo hay que sacarlos uno y otro y acá estos dos tornillos para poder pasar el destornillador para agarrarlos a la caja no a la caja de tiene así que bueno amigos la verdad que precio calidad muy buena me gustó mucho ese industria nacional marca ferrolux lo pueden encontrar en la página de ellos así que es que es bastante interesante exacto para intemperie tiene sello de seguridad no tiene norma irán pero tiene sello de seguridad este la verdad que es muy muy bueno me gustó bastante por eso quiso hacer este vídeo lo pueden hacer ustedes colocar ustedes sin necesidad de un elquisista si es con un elquisista mucho mejor pero bueno se pueden ahorrar la mano de obra y bueno esto también lo pueden ubicar en en las páginas internet esas de venta y sinceramente amigos la verdad que vale la pena me gustó me gustó mucho y bueno lo quería mostrar a ustedes este fin de semana ya me voy a poner a instalar y como siempre digo amigos este si quieren suscríbanse tienen la campanita hagan sus comentarios y lo que digo siempre esto de los vídeos siempre se puede mejorar lo único que pido son críticas constructivas así que bueno amigos será hasta el próximo vídeo adiós vamos a ver